Gracias. Bueno, básicamente la idea de hacer un cortometraje primero en época y segundo en otro idioma fue un reto porque como somos estudiantes de dirección normalmente uno trata de buscar lo más fácil, no lo más fácil sino lo más viable dentro de lo que cabe, así sea en presupuesto, como en búsqueda de actores, como en preparación como tal. Y bueno, un día hablando de una fiesta en casa con una de las chicas que estudia guión en la escuela, le planteé la idea de decirle, mira, tienes un guión. Está basado en un cuento en alemán que yo leía cuando era una niña y me gustó bastante, entonces decidí escribir el guión sobre ese cuento. Partiendo de este guión, ella lo había escrito en español y comenzamos a dialogar y empezamos a desarrollar la historia. Me dijo, bueno, mira, esto está basado en un libro de un escritor alemán. El escritor alemán trató el tema de la posguerra. Entonces ahí empezaron a surgir todas estas ideas. No es que la idea llegó directamente a decir yo quiero un corto en tal, tal, tal. No, fuimos decantando, pensamos la posibilidad de trasladar la historia de la época de posguerra alemana a la época de la guerra civil española. Pero obviamente que no era el mismo contexto, pero al final sí lo es. Porque el tema que se trata es la crisis, es el hambre, es la temporalidad de las cosas que normalmente sufrimos como sociedad. Y bueno, a partir de ahí empezamos a dar pie a esos retos. El primer reto fue, bueno, pero yo le digo a ella, tradúcelo en alemán. Lo tradujo en alemán, luego vamos a buscar actores y actrices que cumplan el requisito. Y así fuimos trabajando hasta que, bueno, llegamos a un nivel de preproducción, digamos, suficientemente alto para lo que debería ser un trabajo de escuela. Claro, porque primero no manejar el idioma te hace depender de las personas que sí lo manejan. ¿Y tú me puedes decir, qué tal vamos a empezar con eso? Es hay muchas cosas que podríamos necesitar, pero un Globo... ¿Lo necesitaríamos? Tú verás, lo verás. Es va a ser más difícil. Una cosa es hablarlo, otra cosa es escribirlo y otra cosa es saber el contexto donde estás ubicándote, ¿no? Entonces fue un trabajo junto con la guionista Lea Den. Primero verificar el lenguaje que se está usando a nivel de diálogos, ¿no? Luego el contexto que tienen los diálogos y cómo se ubica a nivel de escenarios cada uno de ellos. Y por último, la fonética y la forma de hablar de ellos, ¿no? Que fue bastante trabajada con ella porque es la que tenía idea. Pero decirte que no hicimos una búsqueda histórica es mentirte porque se vieron películas de la época. No solo se vieron películas como tales, se vio lo que yo llamo... Todo el contexto que marca una generación marcada por un hecho bélico que era la posguerra. Entonces ver películas, ver noticias, ver cómo se expresaba la gente ayudó no solo a nosotros como realizadores y directores, sino a los actores y actrices como a enmarcarse dentro de lo que se estaba realizando. La actriz, Brita Bott, ella no vive aquí en Madrid, ¿no? Entonces fue un contacto por correo electrónico hasta que coordinamos, ¿no? Porque decirte que buscar actrices que hablen alemán y que parezcan alemanas en un país que no es de habla alemana es un poco difícil. Pero se dio el caso y, bueno, Brita vino desde Mallorca. Yo tengo dos personajes. Sara, es el carácter de la época, y después Ana, que es de la época la hija. Pues la vemos en el 2010, hoy, y bueno, de mayor, 65, 70 años, por ahí. Una de las cosas que me impresionó fue que estábamos en el estudio, habíamos puesto una cama para recrear una de las escenas. Pero resulta que la cama tenía un pie malo, una de las patas estaba mala. Y la acción era que se levantase, se colocase como una bata y saliera. Bueno, en el acto, ella está haciendo toda esa acción y yo estoy viendo en combo, en el monitor, como una de las patas se va doblando. A todas estas, yo veo que se está doblando, veo la acción y veo que ella no se inmuta ni que siente que se va a caer, ¿no? Y fue impresionante porque ver como ella tambalea, se cae en la cama y ella sigue estando en el papel, fue para mí algo, una de las cosas que me llamó la atención, digamos así. Bueno, hence, el personaje es un hombre pobre, pobre de la Segunda Guerra, y él intentó encontrar otro mundo. Al principio te tengo que comentar que yo quería buscar dos personas que tuvieran el mismo fenotipo, la misma cara, y de ahí intentar llevarla o más joven al pasado y utilizar a la persona más mayor, el presente. Pero como no se planteaba y no se conseguía ninguna actriz, ya que el casting fue convocado y nada más mandaron un currículum a cuatro personas, cuatro mujeres, ¿no? Entonces fue difícil, digámoslo así, y que se pareciesen todavía más. Entonces le planteé a la gente de maquillaje, mira, necesitamos envejecerla a ella porque yo necesito buscar una conexión entre el presente y el pasado. Entonces ellas me comentaron de que podían ponerla vieja. Se utiliza látex, que se aplica en la cara en capas muy finas, se fija con polvos y entonces la propia arruga se aplasta un poquito, o sea, se va hacia la arruga y una vez que se suelta, pues las arrugas quedan más profundas. Entonces se tiene que hacer en personas que sean un poco maduritas para que salga algo, ¿sabes? Es sus mismas arrugas atenuarlas más y se hace con eso, con látex y polvo y un aceite especial que hay para dar al final. Yo debo agradecerle tanto a las maquilladoras Erika como Maribel su trabajo, no solo a nivel de maquillaje, sino de vestuario. Porque así como te estoy hablando de que el contexto fue trabajado a nivel de guión, también fue trabajado a nivel de vestuario. Y parte de ese trabajo fue con estas dos chicas. Primero, como que aleatorio, ¿no? Buscando cómo decorar, porque lo difícil de decorar este corto era donde se enmarcan todas las escenas y es en la cocina y en un pasillo. Entonces, claro, buscar algo que te refleje esa época fue bastante difícil. Estuvimos analizando, preguntándole al profesor de dirección de fotografía, al profesor de dirección de actores, a dónde tenías que llegar. Y llegamos a una casa de atrezo que tiene bastante material y el cual fue el que nos proveyó de todo aquel atrezo. Cocina, fregadero, grifo. O sea, fue todo un trabajo mancomunado junto con la directora de arte, que fue Saira del Río. Buscando también esa época precaria que se vivió. Sí, se parece mucho a, no sé, a Alemania, como estaba antes. Bueno, Patio Maravillas, bueno, ese es un ícono ya dentro de lo que son los centros sociales autogestionados. Y pienso que el que te den la oportunidad de utilizar estos espacios abandonados, no solo para el uso personal en este caso, o el uso profesional, como es rodar un corto, sino también para el beneficio de las comunidades, me pareció excelente. No era la primera vez que trabajaba con ellos. Mira, el equipo técnico, debo decir que ha sido impecable. O sea, impecable. Ha sido unas personas que han trabajado muchísimo, que vivieron, sufrieron y entendieron lo que es hacer un corto de época con el máximo nivel profesional que puede dar un estudiante. Porque tengamos en cuenta de que somos un grupo técnico que está aprendiendo. Entonces, claro, los errores se dan, pero si se dan con esta fuerza que yo pienso que se tenía en el rodaje y con toda la concentración, las cosas no necesitan tener un poder adquisitivo monetario para que surjan de esa manera. Si te gusta el proyecto, tú te marcas en el proyecto y buscas la mejor línea y te concentras al punto tal. Tienes la ventana abierta, miras afuera, cierra la persiana, cierra la ventana, se gira, anda afuera. Es eso, el movimiento de la actriz. La cosa es que la cámara lo hace, nos vemos que ella más o menos en el frente y después giramos y vemos la ventana. ¿Vale? Es eso. Pues en el mismo rodaje, decimos poco antes en lo que es maquillaje para la mayor, Ana. Eso sí, como empezando, bueno, a ver cómo queda el maquillaje de la mayor. Pues sí, empezamos y nos reímos, pero bueno. Sí, otra vez. Silencio. Ok, silencio, por favor. Pues la anécdota es que hemos quemado a la pobre Astrid dos veces en la oreja con las pinzas de calentar el pelo. Anécdota, anécdota importante, última escena. Me quedaba nada más siete metros. Ahorita que me estoy acordando, esta anécdota sí vale la pena contártela. Son siete metros, me quedaba una última escena, que era la escena de la caracterización de la actriz a los 70 años. Siete metros equivale a 35 segundos. Yo en los ensayos había calculado que esa escena duraba un minuto. Entonces fue reducir una escena de un minuto a 35, teniendo en cuenta que probablemente en algún momento el rollo de la cinta se iba a ir. Y fue media hora ensayando antes de grabarlo, de rodarlo con ella. Y cuando se rodó, o sea, te puedo decir que la adrenalina que había dentro era impresionante. No solo por mi parte, era por parte del cámara, por parte del maquinista, era por parte del continuidad. Todas estábamos asustadísimas, ¿no? Como dicen en mi país con las bolas aquí de corbatilla. Y claro, cuando la vemos salir, porque ella entra en plano y sale, y yo digo corte, o sea, digo corte y automáticamente escucho. Me dice el cámara que cortes y ya la película se ha ido. Entonces fue un momento como cuando haces un gol en último momento, el gol de oro, digamos. Fue nuestro gol de oro terminar de esa manera, ¿no? Habíamos pensado pelarnos el culo si nos quedaba metros y pintarnos la carta de colores. Pero en vista de que no nos dio chance, bueno, le mandamos el material tal cual. Pero se la debemos, ¿eh? Se la debemos a la gente del laboratorio. Cuando haga otro corto, nos pelaremos el culo y haremos carta de color con nuestros culos. Gracias. 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 Gracias.